Los hechos ocurrieron durante el pasado viernes por la tarde en donde un padre junto a su hijo identificado como Maximiliano Enrique Hugo N. de 45 años y su hijo Ezequiel Matías N. de 27 Quienes a golpes mataron a un familiar frente a la vista de más familia en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 14 Güemes y 14 Mercedes En dicha localidad al oeste de Gran Buenos Aires autoridades detallaron que la víctima recibió un tiro en una pierna y numerosos golpes en la cabeza con un palo de madera